Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kanyaman, uno de los nombres más sonados últimamente en el mundo de las revistas, sorprendió a sus fans y al mundo mediático con un movimiento de venganza que no cayó en saco roto. Aunque el exitoso actor suele estar a la orden del día tanto con su carrera como con su vida privada, esta vez anunció su nombre con un plan de venganza. Entonces, ¿qué hay en el centro de esta gran venganza? ¿Forma también Demet Özdemir parte de esta venganza? Y aquí todos los detalles. Kanyaman es un actor que lleva mucho tiempo firmando grandes proyectos tanto en Turquía como en Italia, ampliando su base de fans. Sus éxitos, sobre todo en Italia, le han dado fama internacional. Sin embargo, según las acusaciones que circulan en los tabloides, algunos acontecimientos recientes en la vida de Kanyaman le han movilizado para vengarse. Según informaciones de su círculo cercano, el objetivo de esta venganza, que Yaman lleva tiempo planeando, son tanto viejos amigos como personas que han dejado profundas huellas en su vida privada. Se sabe que Kanyaman ha estado distanciado de algunos de sus viejos amigos, especialmente en los últimos tiempos. Además, la agitación de su vida privada también está en el lenguaje de la prensa y las redes sociales. Sus seguidores han visto muchas huellas de esta tensión en las publicaciones, y entrevistas de Kanyaman en las redes sociales. Sin embargo, la verdadera razón subyacente a esta tensión son las acusaciones de que Kanyaman no lida lo que le han hecho, y está en un gran plan de venganza. ¿Qué significa que Demet Özdemir también esté en el centro de esta venganza? Como es sabido, Kanyaman y Demet Özdemir aparecieron ante los telespectadores como una de las parejas más populares de las pantallas durante un tiempo. Su armonía en la serie El Iber llevó los índices de audiencia de la serie a lo más alto, y no hizo caer al dúo de la agenda en el mundo de las revistas. Sin embargo, tras el final de la serie, se habló con frecuencia de que existía frialdad entre ambos. La orientación de Demet Özdemir hacia otros proyectos, y la decisión de Kanyaman de continuar su carrera en el extranjero se consideraron una de las principales razones de esta frialdad. Recientemente, la prensa sensacionalista ha mencionado con frecuencia a Demet Özdemir con otros nombres. Las reacciones de Kanyaman ante esta situación siempre han sido misteriosas. Sin embargo, el silencio de Kanyaman en este proceso fue interpretado por muchos como el silencio antes de la tormenta. Según su círculo cercano, estos sentimientos que Kanyaman ha acumulado durante mucho tiempo le han movilizado para vengarse. Entre los nombres que figuran en el plan de venganza de Yaman no solo están sus antiguos amigos y colegas. Supuestamente, sus antiguas relaciones también están en el centro de este plan. Se rumorea que Demet Özdemir también forma parte de este plan, y que Kanyaman tomará algunas medidas especialmente en relación con Demet Özdemir. Aunque ambas partes guardan silencio ante estas acusaciones, este movimiento de venganza ya ha tenido un gran eco en el mundo de las revistas. Se ve que Kanyaman ha hecho grandes cambios tanto en su vida personal como profesional al realizar este plan de venganza. Su decisión de alejarse de Turquía durante un tiempo, especialmente centrándose en proyectos en el extranjero, se interpreta como parte de este plan. El silencio de Kanyaman, alejándose del mundo de la prensa sensacionalista, y de los medios de comunicación en Turquía, hace aún más misterioso su plan de venganza. En el frente de Demet Özdemir, la situación es bastante tranquila. Demet Özdemir, aunque firma proyectos importantes en su carrera, suele evitar las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, cuando surgen las acusaciones sobre Kanyaman, el silencio de Demet Özdemir se hace aún más notable. Según su círculo cercano, Demet Özdemir está al corriente de este movimiento de venganza de Kanyaman, y aún no ha aclarado qué hacer ante esta situación. Mientras la prensa sensacionalista investiga con curiosidad la verdadera razón de este movimiento de venganza de Kanyaman, las publicaciones de Kanyaman en las redes sociales me escapan a la atención. Kanyaman hace pensar a sus fans con algunos mensajes misteriosos y fotos que ha compartido recientemente. Especialmente el mensaje Cada un encontrará lo que se merece escrito bajo una foto que se hizo en Italia se interpretó como un indicador de este plan de venganza. Uno de los movimientos más notables que hizo Kanyaman en este proceso fue romper por completo sus lazos con algunos de sus antiguos colegas y proyectos. Especialmente Kanyaman, que se separó de algunos productores en Turquía, decidió seguir un camino diferente en sus nuevos proyectos. Estos movimientos revelan aún más claramente el plan de venganza de Kanyaman. Como resultado, el gran movimiento de venganza de Kanyaman ha tenido un gran eco en el mundo de las revistas. Kanyaman parece haber decidido resolver sus problemas tanto con sus antiguas relaciones como con algunos nombres de su vida empresarial con un plan de venganza. Si Demet Özdemir forma parte de esta venganza sigue siendo una incógnita. Sin embargo, se espera que esta situación se aclare en los próximos días, y que las partes se pronuncien al respecto. El movimiento de Yaman, no solo en Turquía, sino también en el ámbito internacional, suscitó gran curiosidad. Aunque el actor, que cuenta con una gran base de fans especialmente en Italia, guarda silencio en este proceso, cada paso que da es observado con atención. ¿Cuándo y cómo se hará realidad el plan de venganza de Kanyaman sigue siendo un gran misterio? Esta guerra fría entre Demet Özdemir, y Kanyaman parece estar en la agenda del mundo mediático desde hace mucho tiempo. El silencio de Demet Özdemir, los misteriosos movimientos de Kanyaman, y los acontecimientos que los aficionados esperan con impaciencia complican aún más esta historia. Se espera que en los próximos días se desvelen los detalles de este gran plan de venganza, y que las partes hablen más abiertamente sobre este asunto. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.